¡Ah, papá! Primero té. ¿Y ahora? Leche. ¿Qué pasa? Nada. Sigue estudiando. Sigue esforzándote, hija mía. Eso es todo. Hmm. Pasa algo. ¿Qué es? Querida, estoy mal. Intranquilo. Mi hermano nos pidió que guardáramos ese archivo. ¿Qué hubiera pasado si en verdad lo hubiéramos hecho? Papá, sé que es tu hermano mayor. Y también sé lo mucho que lo quieres. Pero él hace lo que quiere y te habla como quiere. Pero tú no le dices nada. ¿Eso es porque lo respetas? Querida, es mi hermano mayor. No es justo. Bueno, papá, te entiendo. Pero él tiene sus métodos de negocio. Y podría arrastrarte a ti. Papá. Tú eres muy bueno para las cuentas. Dime, ¿el tío alguna vez te ha consultado? ¿Alguna vez ha pensado en ti? Al menos en finanzas. Y Shu, otra vez estás criticando. Papá, no estoy criticando. Yo solo digo la verdad. Lo sé. Sé que no te agrada tu tío por eso, pero... Papá. ¿Qué crees que hice? ¿Que yo, que no guardé el archivo de nuestra casa porque no me agrada a mi tío? ¿O quizá porque no me agrada la forma en que nos trata? Papá. Lo hice porque mamá y tú son las personas que más me importan en el mundo. Y Shu, ¿cuál era el problema con guardar el archivo de tu tío? ¿Problema? Papá, ¿te parece poco que la policía te buscará a ti? Dime, ¿qué habría pasado si... Si te hubieran arrestado y te hubieran llevado a la estación? A la policía. Papá, me conoces. Tú sabes que tú y mamá son mi mundo. Y no voy. No permitiré que les hagan daño. No dejaré que te persigan, ni siquiera la policía. Es un hecho. Papá, yo solo te protegí de un problema mucho mayor. Muy bien, de acuerdo. Y Shu. ¿Qué te pasó ahí, Shu? Ah, esto. Papá, solo me caí de la moto. Tranquilo, no es nada serio. Estoy bien. Solo quiero que sepa... ¡Ishika! ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video.